Y que mi mente no se ponga en desprogramer No sabes dos la noche que tuve que desvelarme Yo te pasé la vuelta y afuera quieres déjame Poseando todos los días pa' tratar de superarme Y que mi mente no se ponga en desprogramer Recuerdo todas las noches que tuve que desvelarme Yo te pasé la vuelta y afuera quieres déjame Y que mi mente no se ponga en desprogramer Recuerdo todas las noches que tuve que desvelarme Yo te pasé la vuelta y afuera quieres déjame Yo te pasé la vuelta y afuera quieres déjame Yo te pasé la vuelta y afuera quieres déjame Yo te pasé la vuelta y afuera quieres déjame Joseando todos los días pa' tratar de superarme Y que mi mente no se ponga en desprogramer No sabes dos las noches que tuve que desvelarme Yo te pasé la vuelta y afuera quieres déjame Joseando todos los días pa' tratar de superarme Y que mi mente no se vayan desprogramer Recuerdo dos las noches que tuve que desvelarme Yo te pasé la vuelta y afuera quieres déjame Yo te pasé la vuelta y afuera quieres déjame